La compra-venta de huevos de tortuga es una práctica que continúa presentándose en el país y Michoacán no es la excepción. En Cuadratín salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre este tema o si incluso han consumido o comprado este tipo de producto. Pues no, nunca los he consumido y no los compraría. Sé que está en peligro de extinción y si hay una venta pues supongo que es ilegal y atenta contra el cuidado de la naturaleza. Uno como consumidor debe evitar a toda costa comprarlos. Mira, claro que no porque sé que es algún delito por ahí consumir huevos de tortuga y la verdad no le haría, no me gusta ni el huevo de gallina. Pues ha de ser porque a alguna gente le gusta, le gusta ese huevo y pues la otra parte para ganar algún dinero. Yo invitaría a que no se consuma este huevo porque como dicen las autoridades están en peligro de extinción para que no desaparezcan nuestras tortugas. Pues en relación a la venta de aquí no, pero en relación a que bueno, está protegido el huevo de tortuga y por lo tanto pues es ilegal. Pues invitar a la gente, finalmente creo que no es un producto que tenga un beneficio realmente para la salud. Es un alto contenido de colesterol que contiene el huevo y finalmente no está comprobado que tenga unas propiedades benéficas para el organismo. Entonces invitar a que no lo sigan consumiendo. Es un mito entonces, ¿no? Sí, hasta donde yo tengo entendido, sí, es un mito el que se tiene acerca del huevo de tortuga. Bueno, pues así como pudimos apreciar, los ciudadanos consultados por Cuadratín coincidieron en que esta práctica es ilegal y a la que nunca han recurrido. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.